Colombia Sí señor Si señor Es como eso, es picante la cosa Agarre su dinero ahí Chile Se está quejando Se quemó Siguiente México ¿A 10,50? Sí señora Me daré 50 para comprar Señor, pero con esto es Will Poño sin comillas República Dominicana Sí, señora. Siguiente. México. No, señor, sé que no. No, poco. Chile. No, señor. Venezuela. Ay, mamacita. Ay, sí, maíz. Ella iba a ir. ¡Oh! ¡Pero! No, se quemó. Haití. Brasil. Bueno, vas a entrar como así en los brujerines. Nomás quedan dos. Vamos a hacer la cuidad. Colombia. Ecuador. Se quemó. De Centroamérica. De... Perú. Se quemó. Bueno, bueno, déjame ver. En América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. No tengo uno yo en América. ¿Y ahí cuál? Ya yo tengo... Chile. No, se quemó. Argentina. Bueno, señores, está comiendo otra agua. Se ganó ese sí. Miren. Queda un solo uno aquí en los divinos. Canadá. No, se quemó. Pónganse la cuidad. No, señor. Ya te lo dijeron. México. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Siguiente. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver. Eh... ¿Dijeron costa rica? No diga. Costa Rica. Seguayó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No digas que tienes. No digas que tienes. Miserable. No digas que tú tienes. Seguayó. Me guayé, me guayé. Me guayó. Siguiente. Estados Unidos. Seguayó. No, no, no. No, no, no. ¿Qué dás lo llaman? Dando una pista. ¿Pista? Siguiente. Siguiente. Ahí está. La pista. Una pista. La pista. Verdad. ¿Qué dás en América del Norte? ¿Qué es eso? Estás jugando casi igual. ¿Qué es eso? Ahí está, ahí está. Y no es un país. ¿Eh? No es un país. No es un país. No es un país. Y entonces ¿qué? Una provincia ¿qué? No conocimos. La capital es un país. no puedo decir Nueva York, ven para atrás Nueva York ¡Sí, señor!